Hola amigos, bienvenidos a su canal de cocina. Yo soy Mari y yo soy Cristi. Oigan pues el día de hoy les traigo una deliciosa receta. ¿Nos acompañan? A ver Cris, ¿qué nos vas a preparar hoy? El día de hoy les traigo una deliciosa receta de pudín de pan, Mari. Ah, qué rico. La vamos a preparar con cuernitos o croissants, como los conozcan. Entonces queda muy rica. Les les digo los ingredientes. Me parece muy bien. Ok, mira, vamos a utilizar seis croissants o cuernitos. Estos son grandecitos. Si no tuvieran grandes, pues pueden usar los chiquitos, pero doblan la cantidad. Aquí tengo una taza de azúcar, tengo cuatro huevos, pero aparte le puse dos yemas extras. Seis yemas y cuatro huevos. Entonces aquí tengo media taza de crema espesa, crema para batir, una cucharadita de vainilla, media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de canela, media cucharadita de sal y aquí tengo una taza y media de leche. Leche. Y aquí tengo pasas, tres cuartos de taza. Ok. Ok. Para nuestro glaseado, vamos a hacer un glaseado. Vamos a utilizar cuatro onzas de queso crema, tres cuartos de taza de azúcar glas. Aquí tengo una cucharadita de vainilla, dos cucharadas de leche o crema espesa, lo que tengan. Ajá. Y aquí tengo dos cucharadas de mantequilla derretida. Ajá. Así que vamos a comenzar. A ver, Chris, ¿con qué empiezas? Mari, vamos a cortar nuestros panes. Ok. Vamos a cortar más o menos en cuadritos, ¿verdad? Sí, en cuadritos. Así como de una pulgada más o menos, ¿verdad? Está bien. Voy poniendo aquí para que no me estorbe. Voy poniendo aquí. Bueno chicos, mira María Aquí ya tengo mi molde engrasado, yo le puse spray en aceite, aceite en spray Aquí ya tenemos el pan picado y el horno se está calentando a 375 grados Ahora vamos a hacer la leche en un recipiente, vamos a vaciar nuestras leches En realidad, todo Si quieres dame el dedo Ay, gracias María ¿Todo junto? Todo junto Nada más vamos a reservar un poco de las pasitas ¿Cuánto tiempo lo llevas? Unos 35 minutos El horno Y ahí dependiendo también el horno de cada quien, pero si entre 35 y 40 minutos está listo Aquí le voy a poner la mitad de las pasitas Ok Ahora lo vamos a mezclar ¿Y se deja remojando? Que quede bien Lo podemos dejar reposando el tiempo que guste, en una media hora, 20 minutos o si pueden más Antes de llevarlo al horno Ajá, pero si no, igual se puede llevar directo Se puede llevar directo Se puede llevar directo Ya quedó Ya quedó Aquí ya vamos a vaciar nuestro pan Para que se vaya remojando Antes de vaciarlo a nuestro molde Ajá Luego, luego absorbe Sí Que como es muy seco y está vaporosito Sí, está vaporosito Ya está Ahí está Ya está todo húmedo Ajá Ya aquí ya nada más vamos a vaciarlo Aquí ya le voy a echar las otras Las pasas Las otras pasitas Ahí está Y ahora sí, lo vamos a llevar al horno Y regresamos en 30, 35 minutos Ahí está Ahora, ¿qué sigue, Cris? Ya, Mari, mira Mientras se hornea nuestro pudín de pan Vamos a hacer un glaseado Ok ¿Verdad? El glaseado Vamos a poner nuestro queso crema Ese ya va a ir al final Ese ya cuando nos sirvamos Va a ir a caliente Cuando salga del horno Ponérselo Se sirve tibio O a temperatura ambiente Así tibiecito Entonces este glaseado Nada más es para acompañar Nuestra Nuestra rebanada de pastel Me parece muy bien Aquí nada más lo vamos a poner Nuestros ingredientes Nuestros ingredientes Tener la fuerza Tener la fuerza Bien rico A ver, Mari, ya está Ya está Ya está Ya está nuestro pudín de pan Ay, huele, huele delicioso Sí Huele rico Huele bien rico Ya quedó Y esas, las pasas, qué ricas Bien grandototas Sí, sí Bueno, así quedó Ahorita ya lo vamos a cortar Para servirnos una rebanada Aquí tenemos ya nuestro glaseado Que ya lo hice previamente Qué rico Está bien rico Ya lo vamos a poner Así todo encima De ese no le damos a nadie Y de ese no le damos Ya quedó bien bañado Para que no No haya pleito de que a mí no me tocó Ah, sí De que se acabó el glaseado Y a mí no me tocó Ahora sí Qué rico Calientito Ay, sí está Muy huele Que huele bien rico Huele delicioso Rico, rico Es que aparte Los cuernitos Traen mantequillita Entonces también Sí, ya Suena tal sabor Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado esta receta Yo soy Kripti Mari Hasta la próxima ¿Qué tal está Mari? Mira, ya me lo voy a terminar ¿Qué tal está Mari? Gracias por ver el video.